Ayer Nicaragua vivió la quinta jornada de protestas populares, protestas por cierto muy violentas que hasta el momento se han saldado con al menos 30 muertos y decenas de heridos. Las imágenes hemos tenido ocasión de verlas todos desde el viernes pasado, que es cuando se empezaron a distribuir a nivel internacional, pues hasta el día presente. Entre los fallecidos hay además un periodista, un periodista gráfico que tomaba fotografías de la represión policial que estaba siendo especialmente severa. Las manifestaciones comenzaron la semana pasada a raíz de una cosa aparentemente simple, una reforma en el Seguro Social que aumentaba las cotizaciones y rebajaba las pensiones. Era una cosa que se venía barajando en Nicaragua, un asunto interno, un asunto menor desde hacía tiempo y que al final Daniel Ortega, el presidente del país, decidió lanzarlo la semana pasada y anunciarlo que se iba a implementar a partir del próximo mes de julio. Pero eso no ha sido más que el catalizador, el disparador. El descontento en Nicaragua, y esto para cualquiera que siga la información del país o conociese los problemas que hubo en las elecciones municipales del año pasado, en noviembre del año pasado, pues ya sabía o intuía que los problemas en Nicaragua están ahí, es decir, que el descontento es algo generalizado. Y no es para menos. Nicaragua es un país cooptado por una familia, arrasado totalmente por la corrupción y que lleva diez años experimentando con una variante extraña del chavismo, una variante local del chavismo, no tan letal como el chavismo original, pero igualmente nociva para las libertades individuales, para el desarrollo económico, para el estado de derecho, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante un cóctel necesariamente letal que ha terminado por estallar. Lo ha hecho además cuando menos se esperaba, como siempre suceden estas cosas. Lo de Nicaragua la verdad es que ha sorprendido a muchos porque en Nicaragua no pasaba nada. Lo único que salía del país desde hace ya muchísimo tiempo eran las elecciones que ganaba, por lo menos desde el año 2006, que fueron las primeras que ganó en esta última etapa, que ganaba siempre el frente sandinista de Daniel Ortega y poco más, cuando había alguna cosilla, pero cosillas generalmente menores. Y se utilizaba, de hecho, la propia Nicaragua como ejemplo, ejemplo andante, ejemplo viviente, de que ciertos modos de chavismo son posibles o de socialismo del siglo XXI son posibles sin devastarlo todo a su alrededor. En esto también utilizan mucho a Bolivia, pero otros utilizaban a Nicaragua. El hecho es que, sin que nadie lo hubiese previsto, sin que, bueno, porque estas cosas simplemente no se pueden prever, sin que los analistas habituales hubiesen advertido nada, ya digo, era imposible advertir nada porque había que estar muy metido dentro de la política nicaragüense y, aun con todo, a los propios nicaragüenses estoy convencido que también les ha sorprendido. Si leemos los periódicos de allí, los analistas, incluso los que son abiertamente anti-Ortega, están en cierto modo estupefactos y cariacontecidos, viendo como se ha liado una gordísima, sin que eso hubiera sido previsible hace solo un par de semanas. El hecho es que en los últimos días, cinco días ya, va esto, pues se ha armado la de San Quintín, en Nicaragua. A estas alturas van como 30 muertos, hay multitud de heridos y, en fin, incluso un periodista, como os comentaba antes, las imágenes son algunas especialmente duras. Policías, en motocicletas, un poco el estilo parecía que estaban tomadas en Venezuela, de hecho, pero en Nicaragua. ¡No! ¡De verdad! ¡Ay, Salca, filmalo! ¡Dios, si lo estoy disparando! ¡Dios! ¡Salca! ¡Maya lo agarraba, mira! ¡Dios mío, salto! ¡Estás disparando! ¡Qué hago! ¡Salca, salca, salca, mira! ¡Soy yo, ma! ¡Y ahora cómo va! Parecía que estaban tomadas en Venezuela, pues porque el paisaje y el clima es muy parecido, pero además la forma de proceder de los policías, iban dos en motocicletas, uno de ellos, el de atrás, se elevaba sobre las estriberas, sentado en el asiento tresero, y disparaba a los manifestantes. Los iban persiguiendo y cazando como si fuesen conejos. A mí me llamó muchísimo la atención, después de todo lo que hemos visto en Venezuela, pero ha sido cuando menos curioso ver que funcionan igual allá donde se sienten amenazados estos tipos. Es decir, que ya lo mismo da que sea en Venezuela, que sea en Nicaragua, y que si mañana fuese en Bolivia estoy 100% convencido que se armaría lo mismo, exactamente lo mismo. Yo la verdad es que no leo cosas de Nicaragua todos los días, pero sí de manera puntual, por supuesto cuando hay elecciones las sigo, y sé qué es lo que hay en el país y cómo funciona, y qué es lo principal que sucede. Entre otras cosas porque la prensa nicaragüense está muy bien escrita, me da gusto leerla, tiene grandes articulistas de opinión, se nota que es el país de Rubén Darío. A los nicaragüenses hay que felicitarles lo bien que escriben, y lo oculto que es aquel país, a pesar de que es pequeño y pobre, pero produce unos escritores de primera categoría, y yo soy muy sensible a la belleza, muy sensible a que las cosas estén bien hechas y los textos estén bien escritos. Bien, el hecho, como os decía, es que el descontento estaba ya ahí, y era toda la cuestión de que alguien encendiese el fósforo y lo echase, un cóctel Molotov. Daniel Ortega gobierna en el país desde hace muchos años, desde el año 2007, más de 11 años, él ganó las elecciones a finales de 2006 y tomó posesión a principios de 2007. Las últimas elecciones las ganó hace relativamente poco tiempo, en concreto en noviembre del año 2016, hace año y medio, y desde entonces, aparte de la presidencia, desde esas elecciones, controla también de una manera total la Asamblea Nacional. Si miramos, la Asamblea Nacional de Nicaragua tiene 92 escaños, bueno, pues el Frente Santinista de Liberación Nacional tiene 71, es decir, así como el 80% de los escaños, y desde ahí, pues ya todos los resortes del poder están en manos de los sandinistas, incluido por descontadísimo el poder judicial, que los sandinistas manejan a su antojo desde que regresaron al poder, pues hace ya más de una década. Gracias a eso, gracias a que controlan bien el poder judicial, es decir, a que los jueces o los han colocado ellos o no los han colocado ellos, pero están abiertamente de su lado, pues ha podido Daniel Ortega ser reelegido hasta tres veces, a pesar de que la Constitución nicaragüense lo impedía de manera explícita, pero bueno, también el hecho es que impedía, y sigue impidiendo, que el presidente del país y el vicepresidente tengan relación con sanguínea entre ellos. Esto, a raíz de las elecciones de 2016, hubo problemas, porque algunos lo llevaron a los tribunales, bueno, oiga, que es que no puede ser que el presidente vaya a ser Daniel Ortega y la vicepresidenta su mujer. Dijeron que no, que realmente no había relación con sanguínea entre marido y mujer, que la hay entre padre e hijo, pero no entre marido y mujer, porque no comparten la misma sangre. En fin, es una manera de entender un tanto peculiar la consanguinidad. Por supuesto que tu mujer o tu marido son consanguíneos contigo, además de en primera línea de consanguinidad, no porque compartas la sangre físicamente hablando, pero si tienes una relación familiar, pues yo creo que la más importante de todas, que es el matrimonio de las más importantes. El hecho es que al final consiguieron pasar por esta, la mujer que se llama Rosario Murillo, su esposa y es además la madre de sus siete hijos, es vicepresidenta del país. Es una tipa un tanto extravagante, voy a utilizar una palabra que no sea especialmente ofensiva, porque cuando uno la ve la verdad es que se le ocurren todo tipo de epítetos que ponerle, y ninguno agradable, por supuesto. Es una mujer que lleva en política toda la vida, fue en su momento guerrillera, ya en los años 70, pensad que Daniel Ortega es un hombre que está más cerca de los 80 años que de los 70, es decir, ya fue presidente en los años 80 y lleva toda la vida en esto, y evidentemente por Rosario Murillo tres cuartas partes de lo mismo. El hecho es que han tenido siete hijos juntos, una de ellas, que no la tuvieron juntos, Zoila América se llamaba, que también hay que echarle guindas al pavo para llamar a una niña. Zoila América estuvo un asunto muy turbio en los años 90, y es que al parecer Daniel Ortega abusó sexualmente de la niña, de la hija de Rosario Murillo con su primer marido. Y adivinad lo que sucedió, pues sí, sucedió que Rosario Murillo acusó a la niña y defendió al segundo marido, es decir, al presunto acosador. Esto, al margen, esto creo que sucedió allá por el año 97 o 98, el resto, los siete hijos, ya son de Daniel Ortega, y los han ido colocando, ya son mayores, los han ido colocando en todos los cargos clave del país. Uno, por ejemplo, se encarga del abastecimiento petrolero, se encarga de que al país, que es pequeñito por lo demás, no le falte petróleo, de llegar a acuerdos con las petróleas, es decir, básicamente con PDVSA, para que entre el oro negro dentro de Nicaragua, que no es productor, tiene muchas riquezas aquí el país, pero no está el petróleo entre ellas, pues eso lo controla uno de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Otros dos controlan, y sigo poniendo ejemplos, tenemos la cadena pública de televisión y las tres emisoras privadas principales que hay, más las principales cadenas de radio, las que prácticamente escuchan todos los nicaragüenses. Es decir, que los tentáculos de la familia Ortega Murillo alcanzan a todo, a todas las partes. Es decir, si no es directamente a través de los hijos, lo es a través de los cuñados, de los consuegros, de los primos, etc. Están, controlanla directamente de manera, ahí sí, consanguínea. Controlan la Policía Nacional, controlan también todos los puestos importantes en ministerios clave, como es el de Economía y, por supuesto, el de Interior. Es decir, que Nicaragua realmente podríamos rebautizarla como Ortegagua, porque es, nunca mejor dicho, el país de Daniel Ortega. Un engranaje perfectamente lubricado para que Ortega y su familia, Ortega familia y allegados, retengan el poder eternamente. Esto dicho en cualquier otro lado nos parecería vergonzoso y perfectamente denunciable, pero es que en el caso de Nicaragua, además de parecernos lo primero, a mí lo que me parece, conociendo la historia del país como la conozco, es que esto, el orteguismo o el orteguiato, no es más que un remedio moderno del somocismo, que fue algo similar, fue una dinastía familiar que estuvo gobernando, primero el padre y después los dos hijos, al padre lo mataron, por cierto, el asesinato de Anastasio Somoza. El padre de Somoza, padre, está en uno de mis libros, el libro de uno que escribí hace ya unos cuantos años, que se llama Sig Sempertiranis, que habló de unos cuantos magnicidios, e incluí el de Anastasio Somoza. Anastasio Somoza dijo, también le mataron, porque le mataron en Paraguay, en Asunción, un año después de abandonar el poder a la fuerza, porque le habían echado los sandinistas. Bien, como vemos, es muy parecido lo que se han montado Ortega y su mujer con lo que tenían montado los Somoza. Pero bueno, yo simplemente ahí lo dejo. Es decir, que al final Ortega terminó encontrando la estabilidad imitando al dictador que se había encargado de combatir durante sus años jóvenes. Es que Ortega, a diferencia de Hugo Chávez, en su momento, en el año 2007, cuando reconquista el poder, no la emprendió contra el sector privado. Cosa que Chávez, como bien sabemos, se puso un morado a expropiar empresas, etc. Ellos pasaron los sandinistas 17 años en la oposición, desde 1990, cuando Violeta Chamorro lo saca de allí, en unas elecciones, hasta el año 2007. Y a partir de ahí aprenden que... aprenden de su primer mandato, que fue una cosa agitadísima y horrorosa, fue del año 79 al 90, pues aprenden que mejor... que por qué hacer lo que hacen los empresarios, cuando los empresarios lo hacen mejor si se les puede tener clientelizados. Es decir, que de aquella travesía del desierto, de aquellos 17 años que le debieron parecer eternos a Daniel Ortega, un hombre nacido por y para la política, por y para el poder, pues extrajo valiosísimas enseñanzas. Evitó, por ejemplo, otra cosa que también se ha hablado, de la Nicaragua de Ortega, o de la Nicaragua del nuevo Ortega, porque hay un viejo Ortega y un nuevo Ortega. Una de ellas es que evitó la planificación socialista típica, la planificación marxista de la economía, que es lo que había hecho durante los años 80, arruinando de paso a Nicaragua, que ya era un país pobre, pues consiguió que, en el año 1990, fuese un país que se arrastraba sobre sus rodillas, un país miserable. Es decir, evitó planificar la economía, evitó expropiar de manera innecesaria, y evitó controlar directamente el tejido productivo, que lo habían intentado ellos en los años 80 y que lo habían fracasado. Lo mismo que hicieron los bolivarianos en Venezuela, que iban expropiando empresas. Dicen, a ver, ¿esta agroisleña qué produce? Bueno, pues estos producen productos agrícolas y de alimentación. Vamos a quedárnosla, porque esto es del pueblo. El hecho es que agroisleña, que producía muchísimos alimentos, para los venezolanos pasaba a no producir absolutamente nada. Esto en Venezuela se ha ido viendo una y otra vez con diferentes corporaciones. Este error no lo cometió Ortega. De luego, trató tampoco de buscarse problemas en el extranjero, como si se los había buscado en los años 80. Era otra época, es cierto. Estábamos en plena guerra fría, estaban los soviéticos, los cubanos, el mundo partió en bloques. Esta vez ya no era una cosa tan evidente. Y trató de no buscarse problemas, especialmente en los Estados Unidos, y con los inversores internacionales. Un país como Nicaragua necesita mucha inversión externa. Es un país que está muy poco capitalizado, es una economía muy atrasada, y necesita que afluya dinero del exterior para todo tipo de proyectos. Que necesita importar capital, una palabra, y gran cantidad de capital para cualquier cosita. No es un país en el que haya ahorro interno, no puede haberlo, es un país muy pobre, y que si quiere emprender cualquier tipo de proyecto, que va desde una simple fábrica hasta construir una presa, una presa hidroeléctrica en un río, necesita que afluya capital del exterior. Pues a los inversores no les molesto, no les ha ido molestando. De esas inversiones que fueron llegando a lo largo del... o han ido llegando a lo largo... o fueron, en cambio de tiempo verbal, han ido llegando porque a Ortega todavía le queda bastante tiempo en el poder, o al menos según yo estimo, que lo mismo me equivoco y se lo terminan cargando este año. Lo dudo bastante. Pero bueno, estos tipos, si no han conseguido cargarse a Maduro con el país hecho una auténtica ruina, es complicadísimo que se carguen a Daniel Ortega. Pero bueno, el hecho es que gracias a esas inversiones entró mucho dinero, ha entrado mucho dinero en Nicaragua durante los últimos años. Y no solo dinero venezolano, como a veces se piensa, es que esto estaba mantenido y financiado por Hugo Chávez, en absoluto. También, por supuesto, había ayudas y petróleo barato desde Venezuela, pero que ha entrado muchísima inversión capitalista, capitalista privada, es decir, de distintas partes, especialmente de los Estados Unidos. Y así, de estas inversiones que se han ido haciendo, pues un país que mal vivía de exportar café, de exportar azúcar, tabaco, carne de vaca, por cierto, es muy buena la carne de vaca de Nicaragua, un país que está lleno de prados, un país muy verde, pero son materias primas que no requieren demasiada elaboración, que cotizan bajo los mercados internacionales y que no permiten que el país se desarrolle. Ningún país se ha desarrollado solo exportando granos de café en sacos, en una palabra. Pues, gracias a estas inversiones se empezaron a instalar maquilas textiles que hoy por hoy aportan algo así como un tercio de las exportaciones totales de Nicaragua. Es curioso en esto de las maquilas, que son estas fábricas textiles en las que, bueno, mirad en la camiseta o la camisa que llevéis puesta o los pantalones o las zapatillas de deporte y es probable que encontréis que ponga Made in Nicaragua o Made in Guatemala o Made in Honduras. Toda Centroamérica está llena de maquilas, desde México hasta Nicaragua. Y estas maquilas suelen ser objeto de infinidad de críticas por parte de los progresistas occidentales. Cada dos por tres hay documentales, reportajes en prensa diciendo, bueno, esto es lo que está sucediendo en tal maquila en Honduras o en El Salvador donde el capitalismo depredador emplea aquí a la gente y la hace trabajar de sol a sol. También hay maquilas en el extremo oriente, en el sudeste asiático. Bueno, pues estos que son tan exquisitos con las maquilas en Guatemala o con las maquilas en Honduras, en cambio suelen callar ante las maquilas en Nicaragua que son muchísimas, ya digo, hasta aportar un tercio de las exportaciones totales del país. Y esto evidentemente tiene una explicación, una explicación de tipo ideológico. Es decir, Ortega desde el primer momento, desde el minuto número uno de su segundo mandato, se alineó con Venezuela y con los países del Alba, que ya son poquitos, pero en su momento, en el año 2007, aquello subía como un cohete. Lo hizo por una cuestión de interés, obviamente, como os decía, Venezuela facilitaba ayudas generosísimas a todos sus socios, en aquel entonces Chávez estaba en la época de tirar el dinero, daba también petróleo a crédito, pero no solo por eso, también se alineó con Venezuela por cuestiones ideológicas. El sandinismo, a fin de cuentas, no deja de ser el hermano mayor del chavismo, en el que muchos, el sandinismo es todo un referente en la América hispana, de las revoluciones, de la lucha por los pobres, la justicia social, etcétera. Y como tal, es decir, como hermano mayor del chavismo, es más sabio. Es decir, no ha caído en las mismas torpezas económicas, pero sí participa de su filosofía política, simplemente. Ortega sabe que para mantenerse en el poder necesita ganar elecciones, ya no vale lo de las revoluciones armadas, la lucha armada que se llamaba antes con ese eufemismo tan infame, la lucha armada básicamente era matar gente. En esta nueva época, desde los años 90, hay que ganar elecciones. No importa cómo, si hay que hacer trampas, se hacen sin problemas, pero hay que ganarlas. Y claro, ganar elecciones no es una cosa aparentemente tan sencilla, incluso haciendo trampas. Necesitas tener una base popular, una base de apoyo que sea lo suficientemente grande, como para que sea creíble tu victoria, aunque sea una victoria mediante un fraude, pero que haya gente en la calle, que haya gente que realmente te apoye. Pues para ello ha desplegado un populismo clientelar que está elaborado de una manera muy primorosa. Una cosa increíble, si miramos lo de los increíbles y hasta es más modesto al lado de lo de Venezuela, de las misiones, pues claro, el gobierno de Nicaragua siempre anduvo peor de dinero que el de Venezuela. Pero vamos, que va desde el reparto de láminas de zinc, esto es literal, y un kilo de clavos, esto podéis mirarlo, creo que se llama el plan, se llama tu techo o algo así. Yo cuando vi lo del plan tu techo del gobierno de Nicaragua dije, bueno, les estarán dando viviendas sociales, no, no, les estaban dando láminas de zinc para que tapasen las infraviviendas, las chabolas en las que viven buena parte de los nicaragüenses. Bueno, pues eso por un lado y por otro grandes proyectos como un canal transoceánico, pensad que el ismo centroamericano es mucho más ancho en Nicaragua que en Panamá. Bueno, pues quería con capital chino utilizando el gran lago de Nicaragua, es uno de los lagos más grandes desde luego, el más grande de Centroamérica, y quería utilizar un río que baja, que luego hace frontera con Costa Rica desde el Caribe y, bueno, aprovechando una cosa, el lago, el río, tal, hacer un canal que compitiese con el de Panamá. Esto llevaban años. Creo que este año por fin lo han desechado, han desechado la idea, han dicho que es imposible, que no lo van a hacer, entre otras cosas porque el chino que se lo iba a pagar al parecer se ha arruinado. Bien, esto a Nicolás Ortega, perdón, mezclo ya los dos nombres, a Daniel Ortega, le sirvió para estar haciendo propaganda durante mucho tiempo. El dinero le está empezando a faltar ahora pero para todas estas cosas durante los últimos diez años no le ha faltado. Al contrario, al abrigo del sandinismo, del nuevo sandinismo, los empresarios afines han hecho auténticas fortunas. Decían, ¿qué es el nuevo sandinismo? Cuando lo preguntabas, decían, pues es el chavismo con empresarios, simplemente, la revolución con empresarios. Luego, aparte de eso, tenía el subsistimiento venezolano, que era, se traducía en crudo muy abundante a precio bajo. Y eso es así desde que el país entra a mediados del año 2007 en Petrocaribe. Bien, la pata venezolana del régimen se quebró hace dos años. Venezuela está en la ruina, lo sabemos bien, y no puede permitirse las dádivas y la largueza a otros tiempos, ni con Nicaragua ni con ningún otro. No les llega a ellos para comer y por más que disimulen desde el gobierno venezolano, pues no pueden dar como daban. Y claro, le quedaba la otra. Pero es que caminando sobre la otra, la Nicaragua de Ortega cogea. El más mínimo va y ven en la economía internacional impacta con gran dureza en las cuentas públicas, que por lo demás están arrasadas por la corrupción, el enchufismo, la ineficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no son ni muchísimo menos ejemplares. Llegados a este punto, no es casual que las protestas de estos últimos días hayan saltado por algo tan aparentemente inocente como es el Seguro Social. Es un programa de asistencia médica como la Seguridad Social en España y de pensiones de jubilación que es muy costoso para el Estado y que además ha sido saqueado de manera descarada desde las élites políticas y económicas nicaragüenses. Han hecho grandes negocios, el régimen ha hecho grandes negocios a costa del Seguro Social. El hecho es que a día de hoy este seguro se encuentra al borde de la quiebra por lo que el gobierno lleva desde hace meses con esta historia y uno de otras fuentes de financiación decidió subir la semana pasada las cotizaciones, las cotizaciones de empresarios y de trabajadores. El hecho es que esta reforma como os decía al principio no ha servido más que como disparador para la frustración general provocada por el estancamiento económico, la corrupción rampante y la dictadura de guante blanco del frente sandinista. Y claro que en este punto el régimen ha reaccionado de la única manera que conoce, es decir, violentamente sacando a la policía y al ejército a la calle y empleando a fondo, empleándolos a fondo en la represión de los que protestaban. Pero no solo eso, ha habido otro elemento que a mí me ha llamado la atención. Ha movilizado a los militantes sandinistas, más de base, más fanáticos, que se han organizado en turbas, turbas al estilo cubano, y llevan días batiendo las calles en motocicletas para apalear y dispersar a los manifestantes a tiros. Cosa tan caraqueña, lo que os decía al principio de esas imágenes que vi, eso es ese vídeo que vi por internet. Las turbas, por supuesto, operan con absoluta impunidad, cuando no directamente colaboran con la policía, como el viernes pasado, que un grupo de estudiantes se refugió en el interior de la catedral de Managua y en lugar de dejarlos ahí o tratar de sacarlos por las buenas, fue asediada y asaltada por efectivos policiales y por una turba de la juventud sandinista de Nicaragua, es decir, básicamente pandilleros. Como veis, es un esquema muy similar al de Venezuela. En esto, el chavismo es el hermano mayor del sandinismo. Ahí todavía le queda bastante camino que recorren, es decir, para llegar a ser Venezuela en este aspecto aún les falta bastante. Es un camino, eso sí, me temo, que va a venir tapizado de sangre. No veamos a Nicaragua solamente en el contexto de Nicaragua. Ver a Nicaragua solo allí, un evento de supuesta libertad, ¿eso qué es lo que está pasando? Miren, la oligarquía, la oligarquía latinoamericana y en conjunción con la terrible crisis que está viviendo el gobierno norteamericano o el sistema financiero norteamericano, el dólar, necesitan urgentemente tomar el poder en toda América Latina. La oligarquía probó sangre, tomó a Macri, perdón, toma a Argentina con Macri, ¿verdad? mordió allí y el proceso revolucionario después de la muerte del comandante Chávez comienza a sufrir este, digamos, retrocesos sensibles, yo no le llamo derrota, retrocesos sensibles. El caso de Argentina perdimos y fíjense bien, perdimos no solamente el hecho de perder porque se pierde la, con la salida de Cristina y un candidato que era, que trató de divorciarse de las ideas de Cristina, ¿verdad? Y trató de divorciarse como han tratado de divorciarse en algunos sectores de las ideas del chavismo y de las ideas de lo que fue la, esa década revolucionaria maravillosa que hubo hasta el 2012, 2011, 2010, por ejemplo. Ellos toman, muerden y logran, o sea, no es solamente el hecho del golpe de Estado, el golpe parlamentario en Honduras, sino que ellos necesitaban un país emblemático. En este caso, toman Argentina. Por medio de las elecciones, manipulación, toda una serie de cuestiones que hubo allí. Luego toman Brasil a través de un golpe parlamentario. Un son fue un golpe de Estado. Toman Brasil. Pero hay un problema que tiene la derecha en Latinoamérica. Que para poder implementar sus políticas, esas políticas no tienen defensa ninguna, porque van en contra de todos los avances sociales que ha tenido el continente. Va en contra de la cantidad de, este, de los pobres que lograron emerger hasta las clases medias en el caso de Brasil, igual como pasó en Argentina. Ciertamente nosotros hemos cometido errores culturales, ideológicos. Yo estoy hablando en el ámbito latinoamericano, el hemisferio, que los ha sabido aprovechar la derecha, pero la derecha sabe aprovechar los momentos. Nosotros no hemos sabido aprovechar los momentos, los momentos de victoria para convertirlos en, o llevarlos a ese punto de no retorno del que hablaba Chávez. el imperialismo está desesperado porque ahí emerge el poder chino, ruso, económico, está emergiendo y ellos necesitan de los recursos que tiene América Latina. El caso de Nicaragua es simple y llanamente, me importa poco si la dirección de la presidencia de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua logra, trata de buscar un acercamiento con las clases, con la burguesía, o por ejemplo en este caso el diario La Prensa, sino que al final terminan siendo ellos, esa burguesía termina siendo la que vuelve a apuñalar. Eso no ha pasado nada más en Nicaragua, eso ha pasado aquí a cada rato, desde que el comandante Chávez llegó al poder cada una de las veces que ellos pidieron diálogo porque estaban arrinconados y se les dio diálogo y se llegó a negociaciones con ellos, terminaron montándonos una apuñalada. Eso es así de simple. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!